El gobierno estadounidense envió una comisión a Haití para investigar el secuestro de 17 misioneros norteamericanos ocurrido el fin de semana pasado. El FBI colabora con las pesquisas, mientras que grupos de ciudadanos se declararon en huelga nacional contra la ola de secuestros. Tenemos reporte desde Puerto Príncipe. Se cumplen dos años del estallido social en Chile contra la desigualdad en una de las mayores economías de América Latina. En Santiago, miles se manifiestan en conmemoración del inicio de la movilización social que dejó 30 fallecidos en los meses que se prolongó y que derivó en la asamblea que actualmente trabaja en una nueva constitución. Tenemos reporte desde la capital chilena. El empresario colombo-venezolano Alex Saab compareció en una primera audiencia ante la justicia estadounidense que lo investiga por presunto lavado de dinero. Su extradición provocó que Caracas detuviera a los diálogos con la oposición y Estados Unidos criticó la medida. Analizamos en esta emisión. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos este informativo en Haití. Una comisión del FBI viajó a este país centroamericano para colaborar en la investigación del secuestro de 17 misioneros, 16 de Estados Unidos y uno canadiense ocurrido el fin de semana. Como protesta ante la oleada de violencia que vive la nación, grupos de ciudadanos se unieron a una huelga nacional. Marina Sardinha tiene los detalles. Estados Unidos investiga el secuestro de 17 ciudadanos norteamericanos en Haití. El pasado sábado, un grupo criminal reactó a los misioneros y sus familiares, entre ellos cinco niños, cuando regresaban a la capital, Puerto Príncipe, de visitar un orfanato. El Departamento de Estado tiene como parte de un pequeño equipo que está ahora en el terreno que ha sido enviado a Haití para trabajar estrechamente con las autoridades haitianas en este asunto. Seguiremos trabajando con el gobierno canadiense, dado que una de las víctimas es canadiense, y con nuestros socios interinstitucionales. En el último año, Haití entró en una espiral de inseguridad, violencia, crisis económica y política. Este lunes, las calles de la capital, habitualmente caóticas, estaban tranquilas, mientras miles de trabajadores declararon dos días de huelga nacional, liderada por los transportistas, debido a la falta de seguridad en la isla que afecta a sus precarias economías. En todos los países del mundo, la seguridad es el primer bien público. Significa que cuando estás en un país que no tiene seguridad social, un grupo de bandas te obliga a desplazarte, te secuestran, violan a tu hija. Cuando no podemos comer, también es una inseguridad. Apoyo la huelga al 100%, por el derecho a que la vida cambie. En los últimos meses, las bandas criminales han puesto el foco en iglesias y grupos religiosos a cambio de extorsiones. El principal sospechoso del rapto de los misioneros, 400 Maguoso, también secuestró a 10 personas el pasado abril. Vamos ahora a Chile, porque se cumplen dos años desde el inicio del estallido social de 2019, en el que más de 30 personas perdieron la vida. Cientos de ciudadanos se movilizaron en Santiago, al tiempo que la convención encargada de redactar la nueva Carta Magna dio inicio al debate de fondo de las normas constitucionales, lo que supone un hito para el proceso constituyente. Desde la capital chilena, nuestra corresponsal Patricia Luna nos dio más detalles. Chile vuelve a salir a las calles en una jornada en la que se conmemoran dos años del estallido social del 18 de octubre, la fecha que cambió la historia de Chile para siempre. Las manifestaciones se han sucedido a lo largo de la capital y de todo el país. Desde temprano en la mañana, la Asociación de Estudiantes Secundarios se manifestaba cerca del Costanera Center, el centro comercial más importante del país, y recordaba que fueron ellos, al saltarse los torniquetes del metro, los que iniciaron un poco esta revuelta social, conmemoraron el hecho volviéndose a saltar torniquetes de otra estación de metro. Son diversas las manifestaciones que han sucedido a lo largo del país. Muchas de ellas se han concentrado en torno al edificio donde se encuentra la Convención Constituyente. Es en este lugar, en el entorno de la Convención Constituyente, donde también se escribe una nueva página de la historia de Chile, y es que la Convención Constituyente, salida de todo este proceso de revuelta social, inicia hoy mismo la escritura de una nueva carta magna, que va a estar destinada a reemplazar la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. Hablamos con algunos de los convencionales constitucionales que nos explicaron la importancia de este momento histórico. Un día para conmemorar cuando Chile, como decimos nosotros, despertó. En este momento veo que se está durmiendo. Son pocas la gente que se está manifestando. Espero que sigan saliendo a manifestarse, pero pacíficamente, y que crean en el trabajo que se está haciendo en la Convención. Porque en el trabajo que se está haciendo acá adentro es un trabajo ardo, donde sí queremos cambio, donde sí vamos a tratar de lograr ese cambio en esa Constitución. Se espera que miles de personas acudan también en el día de hoy para conmemorar esta fecha que cambió Chile para siempre y donde todavía están los reclamos de las diversas demandas sociales, entre ellas pensión, educación, salud, que todavía no se atienden. También en un momento en que dos años después Chile está más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia en cuanto a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social. Entre ellas a las más de 500, 450 personas que sufrieron trauma ocular. En otras noticias, el empresario colombo-venezolano Alex Saab, intermediario de los negocios internacionales del gobierno de Nicolás Maduro, asistió hoy a su primera audiencia en una corte de Miami, Estados Unidos, donde se le acusa de siete cargos por lavado de dinero y uno de conspiración. Como consecuencia de su extradición, desde Cabo Verde, el presidente Maduro detuvo los diálogos con la oposición y aseguró este lunes que evaluará qué va a pasar con el futuro de las conversaciones que se llevaban a cabo en México. Washington, a través del portavoz del Departamento de Estado, criticó la medida. Para analizar este tema nos acompaña José Vicente Carrasquero. Él es doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Bienvenido a France 24. La suspensión de los diálogos, ¿a quién favorece y a quién perjudica? Bueno, perjudica evidentemente a los venezolanos. Estábamos a punto de comenzar el proceso donde precisamente se retomaba la agenda social, las medidas que hay que tomar para comenzar a resolver los graves problemas que viven los venezolanos. Esto no es un asunto de gobierno oposición, es un asunto de la mayoría de la población en Venezuela que está sometida a unas condiciones de vida bastante precarias en que, bueno, esta mesa, en esta reunión en particular, buscaba ocuparse de ese tema. Lo que queda claro es que la prioridad de Maduro no es esa. La prioridad de Maduro es jugar a la política. La prioridad de Maduro es elevar su voz de protesta o de lo que quiera por un señor que está preso, pero en ningún momento antepone a eso la cantidad de personas que están sufriendo malos servicios de salud, malos servicios de educación, malos servicios de seguridad, no tiene electricidad, no tiene agua. Entonces, esa distribución de prioridades pone en tela de juicio la preocupación que tiene el gobierno de Maduro por los venezolanos. Desde su perspectiva, ¿la reacción del Palacio de Miraflores de suspender estos diálogos es algo que sorprende o ya es parte de una dinámica habitual del presidente Maduro? Hay que decir que hay una especie de copia casi que al carbón de los procesos de paz, de discusión entre la FARC y el gobierno colombiano. Son mecanismos de presión que al final lo que hacen es elevar una voz de protesta porque tú estás suspendiendo tu participación en un diálogo como que culpando a alguien que no tiene posibilidad de resolver lo que tú quieres que se resuelva y ahí está la contradicción muy grave del asunto. Si la oposición tuviese posibilidades de resolver eso, bueno, entonces uno entiende que se suspenda la participación del gobierno de la mesa, pero tú estás suspendiendo y ni los venezolanos ni la oposición tiene posibilidad alguna de liberar a Saab ni hacer que Saab participe en la mesa de negociación. Bueno, ¿y qué se puede esperar para el futuro de Alex Saab ahora que está en manos de la justicia estadounidense? Bueno, el asunto de Alex Saab es que ahorita está bajo un sistema de justicia garantista. Hoy se vio en el proceso de presentación, se le leyeron sus derechos, se le leyeron cómo eran los procedimientos y eso de alguna forma le va a permitir a él probar si verdaderamente es inocente. En Estados Unidos no le van a inventar un cargo. Si los Estados Unidos están ejerciendo una acción contra Saab es básicamente porque tiene pruebas. Bueno, tendrá la oportunidad de defenderse y si está libre de esas culpas entonces saldrá favorecido. Evidentemente la experiencia nos indica que los Estados Unidos no se meten en este tipo de juicios si no tiene pruebas suficientes en contra del acusado entonces uno tiende a pensar que va a ir a un juicio con una situación bastante delicada en su contra. Bueno, señor Carrasquero, pues a usted muchísimas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros aquí en France 24. En otras noticias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado colombiano es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, la honra, la dignidad y la libertad de expresión de la periodista colombiana Ginette Bedoya. La condena se produce por el secuestro de la comunicadora a manos de paramilitares ocurrido en el año 2000 durante el cual la reportera fue torturada y abusada sexualmente. El presidente Iván Duque aseguró que la sentencia será acatada en su totalidad. Una vez más el Estado colombiano rechaza toda agresión física y psicológica contra las mujeres. Ginette Bedoya jamás debió ser secuestrada y torturada. La sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos se cumplirá en su totalidad. Como siempre, Colombia lo ha hecho. El embajador de Francia en Belarus abandonó el país tras una petición de salida de Minsk. El enfrentamiento diplomático se produce tras la negativa de la Unión Europea a reconocer la victoria de Alexander Lukashenko en las elecciones del 9 de agosto cuando fue elegido para un sexto mandato en medio de denuncias de fraude y de una brutal represión de opositores. Veamos más. El embajador de Francia en Belarus, Nicola de la Coste, abandonó Minsk bajo circunstancias complicadas. El gobierno de Alexander Lukashenko no dio ninguna razón, pero de la Coste dijo no haberse reunido con Lukashenko para entregarle copias de sus credenciales tras haber sido nombrado para el puesto el año pasado. Permíteme enviarles hoy un mensaje de despedida. Mi esposa y yo lamentablemente tenemos que dejar Belarus. Como saben, Francia no reconoció el resultado de las elecciones del 9 de agosto de 2020 y no entregué mis credenciales. La represión de las protestas masivas y de los opositores tras las elecciones llevó a la Unión Europea a imponer sanciones contra Belarus, lo que se sumó a la condena a que el Ejecutivo bielorruso ordenara desviar un vuelo comercial y aterrizar en Minsk para poder detener a un periodista de la oposición. Además, la tensión se está viendo agravada por la crisis humanitaria en la frontera entre Belarus y Polonia. Y Lukashenko enfrenta acusaciones por trasladar a migrantes indocumentados a Polonia y al Báltico. Razones por las que el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia instó a la Unión Europea a sancionar a la Aerolínea Nacional Belavia por transportar a los migrantes. Necesitamos aplicar sanciones más estrictas, especialmente si se tiene en cuenta que Belarus y Lukashenko todavía usan la migración como arma y yo creo que se necesita considerar seriamente aplicar más presión. Belarus está cada vez más aislada diplomáticamente y ha expulsado a varios diplomáticos de su territorio, incluidos los de Polonia, Lituania y Letonia. Bueno, y ahora continuamos con noticias de Alemania, porque los liberales del FDP siguieron a sus posibles socios, los socialdemócratas y los verdes, al ratificar que iniciarán las negociaciones de coalición para formar el próximo gobierno con el que se producirá la salida de la canciller Angela Merkel. Los líderes federales del FDP y los miembros del Parlamento votaron a favor de iniciar las negociaciones de las reuniones exploratorias iniciales que podrían hacer que el socialdemócrata Olaf Scholz sea el nuevo canciller alemán. El SPD de centroizquierda y los verdes ecologistas ya habían aprobado iniciar conversaciones. A continuación, otros hechos que son noticia en el mundo. Las fuertes lluvias registradas el fin de semana en Tailandia causaron nuevas inundaciones luego de que una reserva se desbordara y otras alcanzaran casi el máximo de capacidad en la provincia de Sufamburi, en el centro del país. Las precipitaciones también han golpeado el norte de esta nación, forzando a las autoridades a establecer planes de evacuación de ser necesarios. Al menos tres personas perdieron la vida y otras tres están desaparecidas en Vietnam tras las inundaciones causadas por las lluvias del fin de semana en el norte y el centro del país. Numerosas viviendas fueron arrastradas por el agua, decenas de carreteras quedaron bloqueadas por deslizamientos y las clases fueron suspendidas. En India, las inundaciones y deslizamientos registrados en el estado de Kerala dejan al menos 21 muertos. La Armada ha sido la encargada de realizar las operaciones de rescate tras la caída de árboles y la salida de varios ríos de su cauce. Llegamos hacia el final de esta emisión. A ustedes, gracias por su sintonía. Continúen con nosotros, que hay más en France 24.